Hola, ya les voy a trasladar su nota. Bueno, vamos a ver. Esta ya sería la segunda unidad. El día de hoy vamos a ver lo que son procedimientos de impugnación de las excesiones administrativas. Se recuerdan que es una resolución administrativa. ¿Qué es una resolución administrativa? Perdón, no le escucho muy bien. ¿Qué es una resolución administrativa? ¿Qué es una resolución administrativa? ¿Qué es la resolución administrativa? ¿Qué es la resolución administrativa? ¿Qué es la resolución administrativa? entonces yo creo que yo andole o repone a tu administrativo y acepto usted ¿Usted? Bueno, sí, la gente utiliza cuando... ¿Cómo? 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 ¿No? ¿No tienen realmente los que pueden utilizar? ¿Es la persona que se está vinculada en ella o no es el administrado? ¿Quién es el administrado? ¿Se la ha vinculado en ella, verdad? ¿Quién es el administrado? Ah, ahí está, ya está. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es que? Jorge, Pérez, Rafael, ¿lo conozco? ¿Cuándo es un doctor? Ese es de Motorola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son un médico ilegal? ¿Por qué es el particular? ¿Quién es el particular? Es el administrado ¿Sí? Entonces, este particular, o sea, yo Si me vi afectada Por una resolución administrativa Entonces, yo puedo utilizar estos medios de un asidiofago Para que la misma administración pública Lo revoque, lo anule o bien lo reforme A estos medios de impugnación Que se reconocen comúnmente en el derecho En la administración pública se le reconoce como Recurso administrativo Hablar de un medio de impugnación dentro de la administración pública Es hablar de recurso administrativo ¿Y por qué se le considera un recurso administrativo? Porque la administración pública la obligaba a enreditar nuevamente Todo su procedimiento Para establecer rápidamente Se actuó conforme al derecho Porque se decidió O se resolvió Un acto administrativo Sin haber tomado alguna Alguna normativa O algún cambio Que sea dentro de la procuraduría ¿No se? Por eso se le considera un recurso administrativo Porque es la misma administración que resolvió Que tiene que volver a conocer ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok El recurso administrativo puede ser o puede considerarse Como un recurso Como un acto O como un derecho Un recurso es un derecho Que tiene todos los particulares Según el artículo 28 De la constitución El artículo 28 Dice que Los habitantes de la república Entendiendo Tentos Y Individual O colectivamente Peticiones a la autoridad La que está obligada a tramitarlas Y de resolverlas Con un recurso Este recurso Por ser un acto administrativo Es un derecho Que tiene todos los particulares De solicitarle a la administración pública Que recuerda Y también este recurso Es un acto ¿Por qué? Porque es el particular El que acciona Por eso es un recurso ¿Tiene que Acción Y acciona Hace la administración pública De que te ponga ¿Dudas? Eso es lo único que entonces es un recurso, un acto de interés, pero sí que todo lo tiene, todos los particulares lo pueden tener, pero si los particulares lo accionan, entonces si él lo acciona también puede como pegar algo así como la resolución o todo eso o no, 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 eso es un derecho, el recurso es un derecho, el recurso es un derecho a pedirle algo a la administración pública, entonces ese algo para este medio de impugnación es que lo revoque, lo anule o lo modifique, ok, porque ese es un derecho que yo tengo, pero no trabaja de oficio, porque yo como particular, es la que tiene que accionar ante esta administración pública para que se vuelva a pronunciar, no es de oficio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque afectó mis intereses particulares. Gracias, para solicitar, para solicitar un recurso administrativo tenemos que pronunciarlo. Sí, tengo que accionar, porque la administración pública la resolvió, entonces la administración pública no va a saber si efectivamente me afecta o no, ella resolvió conforme a derecho o no, pero resolvió, entonces soy yo que al momento de que me notifiquen que sea administrativo y leo que me va a hacer publicar, entonces es ahí donde yo acciono, ¿por qué? Porque tengo el derecho de hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí quedó claro? Ok, bueno, continuamos. ¿Qué efectos tiene un recurso? Número uno, suspende o no el A. ¿A qué se refiere con esto? Si la administración pública me dice, ok, por ejemplo, con lo que estamos diciendo ahorita con la situación actual, si yo tengo la obligación de pagar, por ejemplo, un impuesto ahorita en estos meses o en estos días, si yo presento mi solicitud, yo presento mi solicitud y la administración pública me dice, no, usted sí tiene que pagar ahorita, entonces yo puedo interponer un recurso, tomando en consideración con lo que estamos pidiendo, entonces ese ahorita, esta formulación se va a ver suspendiendo. Si yo lo presento, entonces si a mí me dice, usted tiene que pagar el día de mañana, 100,000 quetzales, yo interpongo un recurso, esos 100,000 quetzales se van a suspender, porque después viene la interrupción del plazo. ¿Qué significa? O interrumpir que el día de mañana yo tenga que pagar los 100,000 quetzales. Eso es lo que busca un recurso, suspender un acto e interrumpir el plazo del cumplimiento de esa resolución. ahí no difiere el tiempo perdón en ese caso no difiere el tiempo por ejemplo si a mi me están diciendo que paguen mañana pero voy a ir a poner un recurso yo tengo según la ley un tiempo para poder pronunciarlo para yo presentar y después vamos a ver más adelante pues sí, pero ya traía la ampliación de plazos perdón en lo que estamos viviendo ahorita en lo que estamos viviendo ahorita por supuesto, pero un ejemplo qué pasaría si no se amplía ese plazo si la normativa no fuera vigente igual yo ya no tengo ese plazo ampliado entonces yo sí tengo que cumplir con lo que me está ordenando la administración pública pero eso es con lo que estamos pasando ahorita espero que sí se amplíen los plazos pero en dado caso no lo fuera así entonces yo tengo que cumplir con lo que me dice la administración pública pero si yo no lo puedo hacer por todas mis limitantes y porque está afectando mis intereses entonces ahí donde entra ya un recurso para sostener el acto y para interrumpir el plazo bueno vamos con las características estos recursos administrativos o estos medios de impugnación tienen ciertas características número uno dice que debe de existir una resolución administrativa como ya bien lo mencionamos una resolución administrativa es la finalidad de un procedimiento administrativo entonces si no existiera una resolución administrativa por ende no afecta ni tampoco afecta mis intereses correcto y si no está afectando mis intereses entonces no tengo por qué interponer un recurso por eso es una característica propia de los medios de impugnación porque sí o sí tiene que existir una resolución administrativa para yo impugnarla número dos dice que debe de existir un órgano administrativo si estamos hablando de un proceso de la administración pública por lógica tiene que haber un órgano administrativo número dos debe de existir un plazo ¿cuál es el plazo para que la administración pública se pronuncie? resuelto 30 días 30 días 30 días ok ¿qué sucede cuando la administración pública no se pronuncia en 30 días? y ahí por favor nos vamos al artículo 16 de la ley de los contencios administrativos Día de los contencios ¡Gracias! 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 ños ños fil ú